Música Caigan del cielo que ha llegado la despedida Este es un hasta luego, luego vuelvo a contarles mi vida Lo único que yo quería es que alguien se identifique en algo No creo gastar saliva, gasté el dolor y llanto No sabes cuánto nos la pelamos pa' que así nos quede Empezamos grabando arriba, sí, arriba de una tele Se fue a la mierda un semestre de estudios Pero aquí estamos dándole bien fuerte y duro Este es puro hip hop del llamo Si me quedo en el pasado es que extraño tantos momentos Maldita sea la vida que deja que avance el tiempo Solo quedan recuerdos, fracasos y acaso algún triunfo Me empelote con una bruca que hoy sé que no le gustó Veo mi historia y me asusto cuando antes me vestía Texas Gordito y con mis amigos tragando en las hamburguesas Aquí no caben fresas, puro rapero de su barrio Con el ciber en el búnker empezando hace más de un año Con Clampoen y esos vatos en el mezquital grabando Qué rápido pasa el tiempo y qué lento yo fui avanzando Hoy ya todo cambió, tanto más recuerdo como empecé Cambió mi amor, mi voz, mi llanto, al fin lo expresé Y es que ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir más dolor Esto es algo más alegre, mi familia porfoy no Cabin a micrófono, quería sacar mi maquete Hace ocho meses trabajando por ella, pero llegué a mi meta O alguna de estas, aún quedan miles de versos juntos en las buenas Pero más en los malos momentos Todo esto es lo más sincero de todo lo que hemos vivido Dar mi productor, mi compañero y mi mejor amigo Cuántas fallas no ha habido, pero cuánto no hemos andado Por la ciudad en camión con las encuestas ahí cargando Ahí pinche vato no aguanto estos sentimientos Es mi historia sin final, aún grabada en Sin Fin Records Yeah, yeah, grabada en Sin Fin Records Toda la maqueta va, son sentimientos Ahí quedó Es el soner En el mic R-O F Oh no, va 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 Oh no